Bueno, hablamos ahora del Colegio Médico Dominicano que depositó este jueves ante la Cámara de Diputados a través de la diputada Monserrat Santana, un anteproyecto de ley que busca despenalizar los actos médicos en los que no exista intención de causar daños a los pacientes. No hay mala intención. Entonces, ¿qué pasaría si el familiar involucrado o la persona involucrada después que no se demuestre que existió una mala intención de ese médico? Esto pasaría, si así lo considera la familia involucrada, a un tribunal civil. Por eso que nosotros estamos diciendo que no andamos buscando con esto impunidad. Entonces, esa es la propuesta fundamental de este proyecto de ley sobre la despenalización en los cuales no existe intención de causar o producir daño. Bueno, ahí está Waldo Ariel Suero, que es el presidente del Colegio Médico Dominicano, explicando que en el caso de que alguna persona familiar involucrada en un acto médico donde no se demuestre que haya mala intención por parte del galeno, pues que se considere que el caso pase a tribunales civiles y no penales.